a ver dónde se va la cajita del día de hoy vamos a ver el presente se va a llevar la puesta a ver la puesta aquí a ver dónde se va la banda a ver cantemos fuerte, juega el joven a ver a ver lo cantamos todos muy bien dice borracho hay borracho hay borracho no se siente nada escuchando a ver dice el coro borracho así te volamos porque la espera es hay ¡Vamos! 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 ¡No me sirve! ¡No me sirve si no veo las palmas! ¡No me sirve si no escucho nada!